Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosa y estamos aquí un día más en un vídeo más, muy cortito, de códigos, ¿bien? Recuerden que siempre en la descripción dejo todo lo que ustedes necesiten, incluyendo mis redes sociales, códigos, absolutamente todo está ahí, sobre todo los códigos nuevos, cualquier comentario, como siempre. Si les gusta este tipo de contenido, por favor, dale un like, suscríbete, campanita, con la opción todas y comenta. Lo más importante es tu me gusta y tu comentario para seguir trayendo más contenido. Lista de reproducción, legendario y género de reproducción, no encontrarás gameplays, review de personajes, reacción de cuentas, tutoriales, participando de un evento, reclutando de algún personaje, ¿verdad? Y mucho más contenido seguramente. Los códigos van a la lista de reproducción de códigos y ahora esta cuenta la estoy sorteando, así que participen. Después que conté que no les avisé y va a la lista de reproducción de sorteos también, ¿bien? Bueno, vamos a usar los códigos, es medio rapidito. Rincol. Y los dejo en la descripción del vídeo aquí abajo, pero acá lo pueden ver bien. Voy a usar el gratis, que podemos usar todos. Y5KGD3EYXG. Siempre pueden pausar el vídeo igual, si no quieren verlo acá en la descripción del vídeo. A ver qué nos da. 500 de oro, nice. Vamos con el otro, a ver. El de VIP5, que van a ver en la descripción del vídeo, que dice la B corta, o VIP y algún número, ¿verdad? Bueno, vamos a usar el de VIP5, que podemos. Bien. Lo vuelvo a poner para que ustedes lo puedan volver a ver. A ver, a ver... Ahí está. K, S, F, D, Q, K, W, U, 9 y R. Pueden pausar siempre más o menos, ¿verdad? Igual, como les dije en la descripción del vídeo. ¿Bien? Después los otros yo no los puedo utilizar, que es el de VIP11. Igual se los voy a mostrar acá. Este es el de VIP11, que no lo puedo utilizar, pero se los muestro igual, ¿ok? 63, K, U, 8, D, M, Q, Y, Y, P. Este es el de VIP11. Bien. Espero un poquito, por si quieren copiarlo o lo que sea. Bien. Vamos con el otro. ¿Dónde está? Este es el de VIP14. 69, B, B larga, B corta, X, R, 9, A, A. Bien. Espero un poquito para que ustedes lo puedan utilizar. Por lo general yo lo grabo en celular, pero tenía ganas de grabarlo acá hoy, así que está bien, ¿no? Supongo que a ustedes les gusta también ver un poquito mi rostro de vez en cuando, ¿no? Ahora vamos con el de VIP17, que sería MG4XQGS6TQ7. ¿Bien? Espero un poquito para que ustedes lo puedan copiar o como lo que ustedes prefieran, ¿bien? Todos estos códigos son válidos hasta el 30 de octubre y después ya expiran para siempre, ¿ok? Les digo por las dudas. Bien, vamos con el último. Y369RPRDUW. Espero un poquito para que ustedes lo puedan utilizar. Recuerden que ahora estamos 7, pero expiran el 30 de este mes y esperar códigos nuevos después, ¿no? Y bueno, gente, esto fue todo. Nos estaremos viendo en el próximo video. Lo gameplay, como siempre, los lunes. Puede salir algún que otro video como reacción de cuenta o sorteo o lo que sea. Ten atentos con la campanita de YouTube o la página de Facebook que está aquí abajo en el enlace de la descripción del video. Además de todo lo que necesiten, mis redes sociales, lo que sea, está absolutamente todo ahí, ¿bien? Estos códigos nuevos, obviamente, los voy a copiar y los voy a pegar ahí en la descripción del video. Y los anteriores los voy a borrar, ¿bien? Nos vemos. Les mando un abrazo enorme y se les quiere mucho. Bye, bye.